Papito, hola, 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 que, que, diga hola, 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 hoy quiero bailar Con mi chuchito Let me see your eyes, let me see your eye Awww, look at my pumpkin's eye Oye, chuchi Oye Oye, pegadín Hello Oye Mírame, mírame Mamá, mamá Mamá Oye, pero si quiero que me haga esa carita de nuevo Opa, esa carita, esa carita Amiguita